Gracias por la sintonía, continuamos en contacto. Iniciando este bloque, precisamente damos la bienvenida a nuestra sección cartelera, a ver cuáles son las novedades del cine. Y en cartelera hablamos sobre Michael Keaton, el antiguo y uno de los más famosos Batman, quien afirma que se enorgullece de ser católico. En una reciente entrevista, concebida en una revista importante en Hong Kong, habló sobre esto y realmente dejó a muchos impresionados. Durante la entrevista, Keaton se muestra satisfecho de su experiencia en el colegio católico al que acudió. Me gustaba ir a la escuela católica. No es tan horrible como algunas personas pueden pensar. Mi experiencia fue estupenda, decía. Michael frecuentaba el templo y era nada más y nada menos que monaguillo y le encantaba servir en la misa, ir al colegio. Lo que no pudo continuar debido a que afloró en él su vocación de actor. Lo que sí declaró es que las correcciones disciplinarias, más que hacerle daño, ayudaron a moldear la responsabilidad que tiene hoy día en su carrera de actuación. Michael Keaton ha recibido Globo de Oro como mejor actor y a la vez ha protagonizado otras películas como Beetlejuice y Voz en Toy Story 3 que está actualmente en el cine. Continuando en cartelera, otra nota que traemos es esta. Con el lema O morir o actuar, Santa Juana Lestonac, una religiosa fundadora de la Compañía de María, logró que el cine se interesara y contara su historia por su labor a favor de las mujeres, al punto de que algunos la reconocen como la santa feminista. Una de las primeras defensoras que luchó para que las mujeres accedieran a la educación fue Santa Juana del Estonac. Un documental cuenta la historia de esta santa que fundó la primera orden educativa femenina de la Iglesia Católica, la Compañía de María. Una película documental en donde se viera no solamente la vida de Santa Juana del Estonac, sino también que se viera la actualidad. Que no quedara en un relato histórico, sino que fuera algo vivo y que de hecho está vivo y sigue presente hoy en día en prácticamente todos los continentes, en 26 países. El autor de Juana del Estonac, O morir o actuar, dice que esta santa vivió y luchó por y para las mujeres. Estuvo casada y tuvo siete hijos. Sin embargo, cuando enviudó, dedicó su vida a Dios, a los pobres y a la educación de la mujer. Yo creo que las ideas del 1600 de Juana del Estonac, de una educación para la mujer, de una educación humanista, hoy por hoy son vigentes. Entonces, yo creo que hay que mostrarlas y hoy por hoy también el medio audiovisual es un medio por el cual uno puede comunicar, puede llegar a muchas personas. El documental se presentó en Roma y recoge en 85 minutos la labor más grande de esta santa, la Compañía de María. Bueno, una historia increíble y en un tema tan debatido donde las feministas han tomado un terreno y lo han tomado de una forma, digamos que hasta en cierto punto un poco hostil. Ahí vemos que no se trata de un feminismo que una cosa es la ideología, otra cosa es la aplicación. Asimismo, hay cristianos, y era lo que hablábamos con los islámicos ahorita. Es un asunto. Una cosa es lo que es en verdad y otra cosa es como lo aplica el feligreso, ¿verdad? O el practicante. Así que basta ya, vamos a ver este trailer de esta película que va a dar mucho de qué hablar. Yo estoy seguro que sí. Adelante. Juana de Lestona, miembro de la nobleza de la Francia del siglo XVI, sobrina del célebre escritor humanista Michel de Montaigne y madre de cinco hijos, decidió un día dejarlo todo y cumplir con su sueño postergado. Gracias por ver el video. Bueno, así concluye nuestro tercer bloque y continuamos en contacto luego de este pausita comercial, ¿no? Vamos adelante.